Víctor Batista, coordinador del Bloque Popular del Municipio de San Francisco de Macorís, dijo este martes que esa organización estará apoyando el llamado a huelga para el próximo 29 de octubre en toda la región del Cibao. Asegura que las demandas son justas. Nosotros estamos y somos parte, estamos apoyando el llamado a paro por 24 horas en todo el Cibao, hecho el domingo una gran asamblea por decenas y decenas de organizaciones populares, campesinas, estudiantiles, amas de casa, profesionales, por el alto costo de la vida contra la impunidad y la corrupción que corró este gobierno. La situación de la República Dominicana está en mal y peor. Una democracia secuestrada por el PLD y Danilo Medina, llena de imperfecciones. Por donde quiera hay problemas y dificultades creando desasosiego, desolación, impotencia a las masas populares. Crece el hambre, crece el desempleo, el aumento de los combustibles y de los artículos de primera necesidad. Por lo que este gobierno abusador de Danilo Medina y el PLD no le ha dejado otra alternativa al pueblo, que no sea la lucha, la movilización en el seno del pueblo para reclamar mejores condiciones de vida y de trabajo. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.